Bienvenidos a EN de Noticias. En nacionales, salario mínimo en Nicaragua se ajustará en 9%. Gobierno, empresarios y sindicatos alcanzan un acuerdo para establecer el ajuste que beneficia a unos 160.000 trabajadores. Fuertes vientos persistirán en las próximas horas. La velocidad podría mantenerse con rangos entre 10 y 20 kilómetros por hora en Managua, Masaya, Granada y Rivas y en los litorales, detalló el INET. En internacionales, Honduras acumula más de 60 casos del Zika desde diciembre pasado. Las autoridades sanitarias han extremado las medidas de prevención e incluso recomiendan a mujeres que eviten los embarazos. En deportes, Javier Macharano acepta un año de cárcel por fraude y pide sustituirla por multa. El jugador podría pagar 21.600 euros para no ir a prisión. Y en fama, Will Smith se une al boicot por falta de diversidad y no irá a los Oscar. La entrega de los galardones por parte de la Academia de Hollywood será el próximo 28 de febrero.